...portan el fallecimiento del comediante y actor Polo Polo a los 78 años... ...más bien nunca quiso entrar a una institución... ...yo me levantaba en la mañana y la gente me veía y nunca nadie me dijo todo... ...de hecho yo estuve en su último vestido, estuve ahí con él... Con 78 años de edad, tristemente se reportó la pérdida del comediante mexicano Polo Polo... ...y ensaltó a la fama nacional e internacional gracias a sus coloridos chistes... Tras su retiro de los escenarios y otros eventos en 2016, sin ofrecer ningún tipo de explicación... ...no pasaron muchos años para que comenzaran los rumores acerca de que supuestamente tenía Alzheimer... ...aunque de momento se desconoce la verdadera causa de su pérdida... ...de acuerdo con los distintos espacios de Televisa y Espectáculos... ...el también actor perdió la vida debido a un paro cardíaco... ...su muerte natural finalmente se halló a las 5 y cuarto de la mañana... Leopoldo Roberto García Peláez Benítez nació el 9 de marzo de 1944... ...siendo oriundo de León, Guanajuato... ...pero desde muy temprana edad... ...demostró tener talento para realizar uno de los oficios más complicados del mundo del entretenimiento... ...hacer reír a los demás... ...por lo que él quería salir más allá de León, Guanajuato... ...dejo de respirar y... ...pues la verdad te puedo decir que siempre arropado por la familia... ...tras animarse a presentarse en centros locales de su comunidad... ...su peculiar sentido del humor especializado en temas para adultos, doble sentido y de albures... ...comenzó a abrirle todo tipo de puertas en su estado y posteriormente en el resto de México... ...todo el tiempo mi hermana estuvo al pendiente de él... ...cumplieron lo que él siempre quiso... ...por ello, la noticia difundida durante la tarde de este lunes 23 de enero... ...ha generado gran sorpresa en la farándula mexicana... ...y en el público que en más de una década... ...siguió su polémico sentido del humor... ...pues además de ser considerado como el primer estandopero mexicano... ...también desarrolló una importante faceta como actor... ...acerca de la sensible pérdida de Polo Polo... ...su hijo Paul García informó en una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando... ...que su padre perdió la vida alrededor de las 5.15 de la mañana... ...por causas naturales... ...agregando que incluso... ...él tenía demasión vascular... ...y que perdió la vida en su casa... ...la sensible pérdida del referido como el maestro del doble sentido mexicano... ...generó nostalgia entre quienes gozaban su particular humor... ...hasta reconocidos personajes de la comedia... ...por lo que exponentes de la vieja y nueva escuela... ...han externado sus condolencias en redes sociales... ...la pérdida del comediante... ...también fue mencionada por algunos de sus homólogos... ...cuyas sátiras son más enfocadas al bando político... ...de la misma manera... ...fans han externado sus condolencias en redes sociales... ...aunque las opiniones sobre el tipo de humor que lo hizo famoso a nivel nacional... ...aún son platicadas... ...pues algunas de sus temáticas han sido tachadas... ...desde homofóbicas hasta misóginas... Esto fue Famosos de Cerca... ...dale like... ...a este video suscríbete a nuestro canal de YouTube... ...y síguenos en Facebook... ...recuerda que puedes ver todos nuestros videos... ...espero que tengas un hermosísimo día... ...nos vemos muy pronto... ...bye...